Gente, en este vídeo vamos a hablar de la última hora de un Leo Messi del que se han desvelado las cantidades que va a cobrar en el Paris Saint Germain. Adicionalmente veremos la decisión sorprendente que tomó la porta en los últimos días de Messi como futurible en el Barcelona y lo último que ha pasado en el Camp Nou con el argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar las últimas noticias de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver las cifras del contrato de Messi con el Paris Saint Germain que ha desvelado el diario L'Equipe. Leo Messi tendrá en el PSG un salario XXL, así es como lo cataloga el equipo que en la portada de este sábado desvela las cifras de lo que percibirá el astro argentino en su paso por el equipo parisino. El ex azulgrana cobrará un mínimo de 110 millones de euros, cantidades siempre netas de impuestos si cumple con lo estipulado en su contrato con la entidad francesa. Leo firmó por dos años más un tercer opcional que alargaría su estancia en París hasta 2024. Para esta primera temporada el argentino tiene pactado un salario de 30 millones, en las dos siguientes su caché aumenta hasta los 40 millones gracias a un bono por fidelidad. Según confirma L'Equipe el salario de Messi es idéntico al de Neymar, aunque superará al de Mbappé, quien ha venido rechazando todas las propuestas de renovación por parte del PSG. El rotativo francés indica además que Messi no cobró ninguna prima por fichar por el conjunto parisino, pero sí se aseguró ese bonus por fidelidad que le permitirá cobrar 10 millones más en los dos próximos cursos. Y es que aquí podéis ver la portada del diario L'Equipe, 110 millones, 30 la primera temporada y 40 las dos siguientes. Vamos a hablar ahora chicos de la decisión que tomó Laporta respecto al futuro de Messi en sus últimos días como futurible en el Barcelona. Según informó el periodista Xavi Hernández, fuente fiable del entorno del club, Jorge Messi, padre y agente de Lionel Messi, le sugirió al FC Barcelona la venta de jugadores jóvenes como una vía para que el astro argentino pudiese ser inscrito en la liga y se quedara en el club por una temporada más. Por otro lado, parte de la dirección económica del club le habría sugerido a Laporta la venta de Ansu Fati para ajustar las cuentas del club y poder quedarse con el mejor jugador del equipo, pero el presidente resistió a las presiones de todos. Laporta tomó la decisión de quedarse con Ansu Fati debido a que es la joven estrella del club y uno de los nombres en los que se apoyará el club para crecer en el corto-largo plazo y al mismo tiempo sabía que la continuidad de Messi podía complicar mucho más al club, teniendo en cuenta su alto salario y que no le quedaban muchos años en la élite. ¿Era hipotecar el futuro del club o por lo menos eso pensó el presidente del FC Barcelona? Otro nombre que sonó para salir era Pedri González, agregando que tanto él como Ansu Fati terminan contrato el próximo verano y que tenían ofertas importantes de clubes extranjeros. La decisión de Laporta fue tajante, la imagen de su proyecto son los dos jóvenes del club y no Messi, quien era imposible que se quedara. Una decisión ruda para todos en el club. En resumen, Laporta prefirió quedarse con Ansu Fati antes que con Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a ver ahora cómo han eliminado a Messi del Camp Nou en un fin de ciclo definitivo. El argentino ya es parte del pasado en el FC Barcelona. Él y el cuadro azulgrana separaron sus caminos el pasado 5 de agosto después de que el club asumiera que era imposible hacerle un hueco en la plantilla respetando el fair play financiero. Con el pasar del tiempo desde la ciudad condal han ido eliminando todas las huellas del futbolista de 34 años y ya ha dejado de formar parte evidentemente de todas las imágenes publicitarias de los Blaugrana. Recientemente la entidad azulgrana ha cambiado su fachada en el Camp Nou para renovar la imagen comercial del club tras el cambio de ciclo tras el último mercado de fichajes el cual terminó con la salida de dos de sus estrellas y caras del Barça, Leo Messi y Antoine Guiedemann. Ahora el club ha pasado la página sustituyéndolos con otros jugadores importantes del equipo. En la nueva imagen comercial aparecen seis jugadores. De izquierda a derecha se encuentran Marc-André Ter Stegen, Pedri González, Gerard Piqué, el primer capitán, Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Ansu Fati, la gran ilusión del barcelonismo y quien ha heredado también el dorsal número 10 que vistió la pulga en el Camp Nou. Así pues, se cierra un ciclo de muchísimos años en el que Leo Messi era la imagen principal del FC Barcelona. No es un secreto que el argentino subía el valor de la marca del equipo azulgrana y que era un imán para los patrocinios, ventas de camisetas y merchandising en general. En cierto modo, fue el encargado de impulsar al Barça como una marca global, algo de lo que se benefició el club. Del mismo modo, tampoco aparecerá más Antoine Guiedemann, quien se marchó cedido con opción de compra obligatoria al Atlético de Madrid en la recta final del mercado de fichajes. El principito se había convertido en uno de los jugadores con más importancia para la imagen publicitaria de los azulgrana. En la nueva fachada hay tres jugadores veteranos que son emblemas del cuadro azulgrana. Ter Stegen y los dos capitanes, Sergio Busquets y Gerard Piqué. La novedad y gran alegría son los más jóvenes, comenzando con un Frenkie de Jong, que comienza a ser veterano por la relevancia que tiene en el equipo. Es titular indiscutible y el director de orquesta desde el centro del campo, llevando el ritmo y tiempo de los partidos. Ansu Fati y Pedri González, por último, están en la cola para convertirse en las grandes estrellas del cuadro azulgrana. El delantero formado en la masía es la esperanza para dinamizar el ataque y encontrar el gol. Lleva 10 meses fuera de acción, pero desde el Barça no hay dudas con respecto a su calidad. Pedri, por su parte, es el centrocampista del futuro para el cuadro culé y también la selección española, convirtiéndose en la mejor apuesta de los Blaugrana de los últimos años. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de TIC Sports en el que dice Sin Messi, pero con Pedri y Ansu Fati, así luce la nueva fachada del Camp Nou. Y aquí podéis ver, como hemos dicho anteriormente, a Ter Stegen, a Pedri, a Piqué, a Busquets, a De Jong, y Ansu Fati, y ha desaparecido Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto qué os parece la decisión que tomó la puerta de quedarse a Ansu Fati antes que a Leo Messi, según asegura Xavi Hernández, qué os parece el salario del argentino en París. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!